Esta situación generó malestar entre las comunidades campesinas de esta región, las cuales han denunciado constantemente el retraso de este proyecto en los municipios de Tibuiz Ardinata, donde se firmaron acuerdos municipales de sustitución. El alto consejero para la estabilización y consolidación aseguró que no se vincularán más familias a estos procesos y solo se cumplirán los cronogramas con aquellas que fueron caracterizadas inicialmente. Entre Tibuiz Ardinata hay cerca de 3.000 familias en el programa formal y no hay posibilidad de incluir nuevas familias a pesar de la petición de los alcaldes. Asimismo, se habla de una solicitud planteada por el gobernador de Norte de Santander ante el gobierno nacional, donde pide el cumplimiento con las familias que arrancaron la hoja de coca en el núcleo veredal de Caño Indio.